Bienvenidos gente como están bienvenidos a un Nautilis más de Wulish Network traiéndoles las siguientes noticias la primera es que el 92% de los juegos que se vendieron en el 2013 para pc son digitales así como llegaron ya está quedando atrás lo que es los discos y todo eso ya quedó atrás señores ya estamos entrando a el mundo digital así que veremos cómo se pone más adelante y dejan de vender discos porque ya steam está vendiendo más que todos la siguiente noticia señores es que un aficionado imagina cómo sería jugar a tetris con almohadas y ahí lo están viendo en la pantalla en el cual un aficionado imaginado cómo sería el clásico juego de puzles tetris que tiene ya 30 años nikos chats ha producido un vídeo en el que imagina cómo sería el clásico puzle ruso que alcanzó popularidad mundial en recreativos y con la versión para la portátil gameboy si se utilizaran materiales textiles algo que ya hemos visto en títulos como kirby's epic yarn o en el futuro yoshi gully war pueden ver el vídeo de chat y así juzgar si sería factible o no jugar con éxito a tetris y pues bueno señores pasemos a la siguiente noticia la cual es aficionados piden que se rinda homenaje a robin williams en la saga de celda así como lo oyen nintendo ha expresado sus condolencias por el reciente fallecimiento del actor robin williams que habrá realizado varios anuncios para la compañía junto a su hija celda a raíz de una petición organizada por aficionados para rendirle un homenaje en un videojuego de la saga de legend of celda y pues vamos a ver qué pasa más adelante a ver si esto ocurre y pues nuestras condolencias a este gran actor robin williams y pues bueno recientemente en una revista los lectores de una revista llamada empire votan que cuáles serían los 100 mejores juegos de la historia señores y como son muchos números los números completos los vamos a dejar el top 100 en la descripción para que vean cuáles fueron los 100 mejores juegos de la historia señores y pues bueno pasemos a la siguiente noticia y la siguiente noticia señores es que blizzard piensa constantemente en hacer world of warcraft 2 así como lo oyen world of warcraft 2 próximamente podría estarse haciendo ya que blizzard ha admitido que están constantemente pensando en la idea de realizar world of warcraft 2 y que sería algo que podría acabar ocurriendo señores así que más adelante estaremos al pendiente para ver si world of warcraft 2 empieza su producción y que nos espera en este world of warcraft así que pasamos a la siguiente noticia y la siguiente noticia señores es que en esta semana virtual boy cumplió 19 años en américa así como lo oyen esta pequeña consola que no tuvo mucho éxito cumplió 19 años en américa aunque yo creo que ya nadie la usa señores el que la use puede ser que sea un nerd pero pero yo creo que ya nadie la usa yo tuve nadie así y pues si estuvo buena pero pues no tanto como un game boy todo eso más más cómodo y todo porque era un estrés tenerla tenerte que acomodar en ella pero bueno ahí felicidades a la virtual boy por sus 19 años somos elegiente noticia el juego masivo de línea world of warcraft rendirá homenaje al recientemente fallecido robin williams siguiendo la voluntad expresada por aficionados a través de una petición en línea blizzard entertainment ha confirmado que se rendirá homenaje a la figura del actor en el juego y han dedicado unas palabras al mismo muchas gracias trajiste mucha alegría a nuestra vidas ellos dijeron y esperamos haya disfrutado de tu tiempo en el mundo tenemos en el juego así ellos dijeron han dicho a través de la red social twitter la compañía no ha explicado cómo le rendirán homenaje en el videojuego pero jacob holgate la persona que impulsó la petición en línea asegurado que desde la compañía le han dicho que habrá un personaje no jugable inspirado en robin williams que será tratado con mucho cariño por los desarrolladores señores ahí vamos al rato a ver a robin williams caminando en world of warcraft así que vamos a esperarlo y pasemos a la siguiente noticia what simulator ha conseguido casi un millón de descargas señores este juego ya realmente ha vendido demasiado a comparación de otros juegos muy famosos este juego what simulator ha sido un éxito para sus creadores coffee stand studio pero como de éxito armin ibiza y ha revelado en una charla durante la games con algunos datos el equipo recuperó el dinero de este proyecto en 10 minutos y hasta la fecha ha conseguido casi un millón de ventas el estudio ha conseguido más dinero en cuatro meses que en los pasados cuatro últimos años razón por lo que se preparan versiones para ios y android ibiza y comenta que el juego se hizo para romper con la seriedad de los juegos de defensa de torres en las que habían estado trabajando el éxito del primer vídeo que consiguió un millón de visitas convenció a coffee stand studio de terminarlo y convertirlo en un producto comercial y pues bueno señores así como lo simulator y esperemos más noticias la próxima semana aquí su amigo poncho el rex traiéndoles las noticias en el nautilist the world is network nos vemos y nos vemos señores y gracias dejen sus manitas arriba bye